¿Morosidad? ¿Impago de facturas? Ponle punto y final. Banca Mark, el banco más solvente de Europa y con uno de los ratios de morosidad más bajos, y CESCE, empresa con mayor base de conocimiento del cliente y riesgo, se unen para proporcionarle una solución integral y ayudarle en la gestión de su riesgo comercial. Con el servicio Risk Management tendrá acceso a información sobre más de 650.000 empresas de todo el mundo. Dicha base de datos la nutrimos tanto de fuentes de información externas como de un profundo conocimiento comercial y crediticio, fruto de 40 años de trayectoria en el sector asegurador con los más sólidos modelos analíticos. Y es que en CESCE contamos con un equipo de más de 70 expertos analistas de riesgos en 10 países que ha traducido toda esta información en 25 modelos expertos de decisión sobre 20 mercados. Todo ello permite evaluar y vigilar los jugadores de su cartera de clientes para que en todo momento usted sepa cuál es el riesgo de cada uno de ellos. Además, por primera vez en el sector, CESCE le ofrece la posibilidad de clasificar únicamente los riesgos que usted escoja. Gracias a nuestra plataforma CESNET, podrá realizar un seguimiento de los riesgos de su cartera en tiempo real y desde cualquier dispositivo. Además, tendrá acceso a las recomendaciones de nuestros consultores de crédito que le permitirán tomar las decisiones de riesgo más acertadas para su empresa. A través de CESNET, desde el menú Riesgos, podrá consultar los límites de riesgo y grupos de clasificación de cada uno de los deudores clasificados. Podrá descargarse esta información en un archivo, consultar uno por uno los riesgos clasificados o consultar toda su cartera. Además, si en cualquier momento quiere cubrir el riesgo de alguno de los clientes que tiene en vigilancia, podrá activar el servicio Paper Cover y solicitar la cobertura en tan solo un clic. El servicio Ries Management es 100% flexible y le permite cubrir los riesgos que considere más críticos con Paper Cover o no cubrir nada. Así, podrá disfrutar de todas las ventajas de un seguro de crédito sin la necesidad de asegurar nada. Todo ello con la ventaja de que Banca Mark y CESTE le ofrecen precios diferentes en función de la calidad de sus deudores y con la posibilidad de obtener un mejor acceso a la financiación de Banca Mark gracias a los certificados de seguro proporcionados por CESTE. No espere más y pídanos información en Banca Mark llamando al 901-111-000 o contactando con su gestor de empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!